Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video para el canal, nuevo video en esta ocasión de nueva plataforma Shopping de nivel VIP. ¿Cómo funciona? Bueno, ya lo conocemos, correo electrónico, clave, nombre de usuario, siguiente y listo, ok. Un segundo, voy a cerrar la cuenta esta. Entonces, acá la ocasión poner es correo, clave, clave y siguiente. Bueno, a ver que estemos dentro, le damos Login y aquí podemos ver los diferentes niveles de VIP, que hay un retiro cada 24 horas y demás, ya vamos a hablar de los niveles VIP. El mínimo de retiro son 2.2 dólares, recibimos 6 dólares, el mínimo de depósito a partir de 6 dólares en adelante, si lo siguiente podemos visualizar los siguientes niveles VIP. El nivel VIP 1.6 dólares te deja 2.2, estamos hablando que en 3 días recuperas. 36 dólares te deja 17, 126 te deja 62, 236 te deja 123, 466 te deja 252, 976 te deja 548, 2.000 te deja 1.180, 4.000 te deja 2.500, 14.000 te deja 9.000 y pico, 34.000 te deja 25.000. Algo que me gusta decirles en este punto es que la plataforma Shopping, no sabemos cuánto puede durar, pero lo que sí los invito es a que vean el video de inicio del canal, donde estamos ganando cientos y miles de dólares ya de hace 10 meses, con plataformas muy buenas, entonces si quieres visítalo, y si no, bueno, si te gusta el riesgo, aquí tenemos a lo que es esta plataforma a nivel VIP, pagando, funcionando, diversificando y salió el día de hoy. Entonces ahí ponemos, mira, este ruleta es deducible, me salió muy poquito. También tenemos el calendario, mira, si nos conectamos 30 días seguidos nos dan 6 dólares gratis. Este, entonces vamos por acá, vamos a recargar por la red de TRC20 VST, copiamos y enviamos por nuestro billetera de Bybit, Binance, Tronlink, cualquier billetera TRC20. Piso lo que es recarga completa y le informo a la plataforma que he realizado una inversión, ¿ok? Al informar a la plataforma que he realizado una inversión voy a niveles BIT, y en niveles BIT podemos visualizar que es el nivel 1 y yo tengo activado el nivel 2, parte de mi pago lo he decidido invertir, vamos a ver cuántos días funciona, con el favor de Dios que salga bien. Luego que sepas en qué nivel vas a invertir, vas a venir aquí donde dice tarea, y en tarea pues vas a reclamar la tarea diaria. Como pueden ver acá tengo dos tareas y arriba tengo un tiempo, ese tiempo cuando se venza tenemos una tarea disponible. Vamos a darle aquí tu cumplet, vamos a darle nuevamente tu cumplet, y listo, vean ahí tenemos la tarea disponible. Y ahora que vamos a hacer, vamos a hacer un retiro de inmediato. Bien, entonces ¿qué hacemos? Pongo el monto, pongo la clave y pongo mi billetera. La busco en Binance USDTRC20, le doy simplemente depósito, busco la billetera de Tronlink, de TRX, copiamos, vamos por acá, vamos por allá, pego, y le doy simplemente confirmar. Lo retiro en la plataforma Shopping de nivel VIP, son de retiro inmediato, ¿ok? Entonces, están pagando, están funcionando, estamos diversificando, está todo perfectamente bien, vamos a seguir aquí, simplemente arriba tienes el multilinguaje, cualquier duda, cualquier cosa, y aquí también tienes soporte técnico, cualquier duda, cualquier inquietud, directamente con soporte. Si vemos a Finance Record, tenemos a Encuidra Aragón, que tenemos por acá en el retiro que acabamos de realizar de forma inmediata, 17 dólares. Algo que me gusta decirles en este punto, es que te registres así no vayas a invertir, pero también me gusta decirte que la plataforma de niveles Shopping VIP son lo que, perdón, la plataforma de niveles Shopping VIP gusta mucho porque los retiros son de inmediato, poca inversión, recuperamos rápido, obtenemos beneficio en corto tiempo. Pero el otro lado de la balanza es que la plataforma Shopping de nivel VIP puede durarte un día, una semana, un mes, el futuro es incierto. Por eso siempre les digo que los invito al video de inicio del canal, donde actualmente estamos ganando muy buen dinero y cada día estamos creciendo más. ¿Quiere se parte o seguir viendo? Ya es su decisión. Vamos a verificar nuestra billetera de Binance para ver si ya nos llegó nuestro retiro. Normalmente a las 12 siempre me hago cuenta que la REC está un poco pesadita, la de TRC20. Vamos a ver aquí, ahí viene, mira, 15.3. ¿Por qué? Porque cobran un pequeño fee de comisión, como puedes ver, mira. Pero de momento está pagando, está funcionando, Patet Fillet. Y cada día crecemos más. Cuídense, feliz día, seguimos diversificando. Allá vamos a esperar que se haga efectivo para que lo vean allí. Que entró perfectamente, acá está, mira. 15.3 y retiramos, fue, final récords, with the haracons, 17 dólares. Porque no cobran una pequeña comisión. De momento, pues está todo bien por aquí. Vamos a ver si quieren invitar. Tiene una aplicación móvil, yo normalmente nunca descargo las aplicaciones. Pero ahí está, pues. Vamos por acá. Y listo, de momento todo perfecto. Ahí les voy a dar el enlace de referido para que participen. Participen.